LATITO Solo un frío Besémonos Como su mundo se puede acabar Solo un frío Solo un frío Tú me pones caliente, me enciende Tan solo yo quiero un besito Tome lonés, mi nena Dame aquí un tantico En lo bonita para donde vas Si te tienes loco, échate pa'ca Dame un besito